Lo anunciábamos antes del corte comercial, enlazamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Se ha reportado una balacera en la primera calle entre la 12 y 13 avenida de la zona 1. Ya se reporta un fallecido y dos personas están siendo auxiliadas. Alberto, ¿cómo está la situación en el lugar y qué es lo que ha ocurrido? Te escuchamos. William de nuevo, buenas tardes. Información muy urgente. Muy bien lo indicas. En la primera calle y 12 avenida, acá en la zona 1, se registró una balacera que ha dejado como saldo una persona fallecida en este sector y también el traslado de dos personas gravemente heridas por bomberos municipales. La información que han dado a conocer las autoridades de PNC, que han recabado todo tipo de información, es que sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta y escapan en este sector, disparan en contra de la humanidad de tres jóvenes que se trasladaban a esta hora del día, acá en la zona 1. Esto ha generado que las fuerzas de seguridad acordonen la escena del crimen. Ya se pueden observar elementos de la Policía Nacional Civil. También ya se han trasladado autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, porque ya se está registrando con gestionamiento vehicular en esta área. Ya también se ha dado la orden correspondiente que las unidades de PNC estén buscando a las personas que dispararon en contra de la humanidad, como repito, de tres jóvenes, según la información que se ha dado a conocer por parte de las fuerzas de seguridad. Policías nacionales, con sus armas en mano, pues se han trasladado hasta este sector, porque esta balacera generó la alarma dentro del vecindario, acá en la 12 calle, en la zona 1. También algunas personas que al momento que trasladaban a sus hijos de algunas escuelas y colegios, pues tuvieron que correr para no ser alcanzados por los proyectiles de arma de fuego. Ya se tiene información por parte de bomberos municipales. ¿Cómo viste la persona que falleció en este sector, Lázaro? Bueno, sí, hay una persona fallecida en el lugar. Aparentemente indican de que personas pasaron disparando en el lugar. Hay una persona, como les repito, fallecida y dos trasladadas, una de género femenino y un masculino. ¿No se han identificado a las personas hasta las...? Hasta el momento, no. ¿La persona que falleció a consecuencia de proyectiles de arma de fuego, dónde presentaba las heridas? En diferentes partes del cuerpo. ¿Atendieron a más personas presentando crisis nerviosa, comentaban? No, pero el momento, negativo. Gracias. Bueno, esta es parte de la información de uno de los elementos del casco rojo que se ha presentado en este sector. Como repito, una balacera ha dejado como saldo dos personas trasladadas de urgencia por unidades de bomberos municipales y una persona lamentablemente fue asesinada en este sector. Con esta información, William, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Gracias, Alberto. Una lamentable información a este hecho de sangre que ocurre cercanías del cerrito del Carmen, allá entre zona 1 y zona 2. Estaremos pendientes de lo que estará ocurriendo en las siguientes horas al respecto del tema de la seguridad. Vamos a cambiar el panorama de la información y vamos a conocer a continuación cómo estará la situación del clima para nuestro país con el informe de Marisol Padilla. Gracias, William. A todos ustedes en casa, qué gusto poder saludarlos en este día jueves, donde persiste un día bastante soleado, cálido al mediodía, pero con temperaturas frías durante la noche en el reticulano central y occidental. Estas son las condiciones generales, según nos ha informado el INCIBUME, de cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional, con temperaturas máximas y mínimas, comenzando en la meseta central y occidental, entre los 23 a los 26 grados centígrados al mediodía, con una mínima durante la noche en Quetzaltenango de 6 grados, de 5 en Totonicapán, 7 en San Marcos, 12 en Ciudad de Guatemala, 11 en Zorolá, Zacatepeque y Chimaltenango. Los departamentos situados en toda la costa sur, la mínima de 22, máxima que podría alcanzar los 35 grados, Chiquimul y Zacapa, ubicados en el oriente, se mantendrán entre los 18 a los 36, el progreso con una máxima de 31, Jalapa con 28 grados, la costa de Jutiapa con 37, 32 en el departamento de Petén, Quiché con una máxima de 23, de 24 en las Verapazas y 30 grados en el departamento de Izabal. El pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, persisten los cielos presencialmente nublados, con temperatura de 26 grados centígrados, esto durante el mediodía, durante la noche podríamos tener una temperatura entre los 14 a los 15 grados centígrados. Esta tarde tendremos luz solar hasta las 18 horas con 14 minutos. Les saludo a Marisol Padilla, que tengan todos ustedes muy buen provecho. Gracias Marisol y en otros temas, La Chabela en la Historia es el nombre de la propuesta que llevan los artistas del Teatro de la Universidad de San Carlos a la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, este viernes a las 8 de la noche y el 29 de marzo, la realizarán en el Aula Magna a las 6 de la tarde. El chiclán de un solo huevo nos tenía de nuevo, su finca, su finca era la nación. Si la noche estuvieran palabras, contaría los sueños de mi pueblo, de las mariposas que vuelan en la oscuridad, por demora que mueran en la claridad. Bueno, primordialmente la obra cumple el objetivo de volver a rescatar la esencia del espíritu huelguero. Esa época de oro donde no era solamente hacer una comedia, sino hacer un trabajo con sentido y con denuncia, es como la base primordial del montaje. El trabajo que estamos haciendo es una propuesta que parte desde el desfile bufo y la creación de la denuncia y del papel que juega el estudiante huelguero durante la historia de Guatemala y el juego que tiene en la sociedad, que siempre ha tenido el coraje de sacar la cara en los momentos necesarios en el país. Bueno, es muy importante resaltar que el Tao, durante el concepto del montaje, analizando mucho, los personajes tienen como una importancia. Hay que tomar en cuenta que en nuestro país parte del poder está distribuido entre la prensa, entre lo político y entre la religión. Y la religión principalmente ha sido la que más ha manejado y manipulado muchas veces las situaciones sociales en un país. Entonces, el hecho de tener principalmente al padre Chemita es porque jugó un rol político-religioso en nuestro país. Él manejó un papel muy importante en la historia del país desde el punto de vista que un religioso entra al juego político. Siempre la iglesia ha manejado ese rol de la política desde la edad media, pero muy solapadamente, de forma muy espiritual. Y viene este sacerdote y se tira alcalde, quiere su tajada del pastel, ¿verdad? Entonces, eso es como una tilde que nosotros ponemos mucho en el texto y la intervención de este personaje, queriendo tomar un juego político, el cual en la historia de Guatemala está, pero no fue de peso. O sea, nunca fue más allá de una situación importante. ¡Perdón! ¡Perdón! Llevamos a Noticias al Cierre porque con ayuda de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, el Ministerio de Educación ahora tendrá en su portal web el currículum nacional base. ¿De qué se trata esta nueva aplicación y apoyo? Esli Melgarejo nos tiene el informe. Esli, adelante, te escuchamos. El proyecto educativo de El País y el colaborador de todas las actividades de los docentes en el sistema educativo de Guatemala ya cuenta con una versión online. El currículum nacional base es un instrumento que le indica al maestro qué es lo que debe enseñar en el aula y qué aprendizajes debe desarrollar y es un documento que ha estado en las escuelas desde el año 2005 y en esta ocasión lo que estamos promoviendo es hacérselo llegar o acercarlo mucho más al Magisterio Nacional y teniendo esto en una versión en línea. Ahí usted puede encontrar el currículum de preprimaria, primaria, ciclo de educación básica y diversificada que al final es una cantidad considerable de acuerdo a las áreas curriculares que tenemos. Usted puede encontrar vía online el currículum nacional base en la página cnb.minedum.com.gt o en la plataforma del Ministerio de Educación. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y seguimos analizando la polémica tras las declaraciones y la solicitud y la declaración de apoyo al Ministerio Público y a la CICIG por parte del senador Patrick Ligy, estadounidense. Carolina de Verón nos tiene este informe. Carolina, adelante, buenas tardes. Como una figura fuerte e influyente y que es la voz de Guatemala en el Senado de Estados Unidos es conocido Patrick Ligy, senador senior, que el día de ayer lanzó una alerta de la intención de las autoridades de remover a Iván Velásquez de comisionado de la CICIG. Estas son algunas apreciaciones que hace un ex canciller guatemalteco respecto al mensaje de dicho senador, quien integra el Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos, que en el país sería básicamente una comisión de finanzas que se encarga de los gastos y asignaciones, entre ellas las aportaciones y donaciones que realiza Estados Unidos a Guatemala. Tim Rieser es una persona que, además de llevar varios temas en el portafolio de asuntos del senador Ligy, particularmente se preocupa por los temas de Guatemala. Y él ha sido el que ha estado, el asesor, el que ha asesorado al senador Patrick Ligy para que se pronuncie sobre temas como, por ejemplo, el tema de Chicsoy y las víctimas afectadas por la construcción de la represa Chicsoy en Guatemala y las indemnizaciones. También el senador Ligy, bajo la asesoría de Tim Rieser, se ha preocupado por que haya veto en la asignación de fondos del gobierno de Estados Unidos para asistencia militar a Guatemala hasta que Guatemala no demuestre que tiene avances y cambios en cuanto al tema de justicia y enjuiciamiento de militares involucrados en violaciones de derechos humanos. Él está indicando que si el país, el gobierno, el ejecutivo en este caso, no apoya la labor de la CICIG en la MP, el caso de él, que tiene influencia sobre las asignaciones de ayuda al desarrollo y otras asignaciones de gasto público, él está dispuesto a condicionar esa ayuda a que continúe el apoyo a la MP y a la CICIG. La amenaza a la labor de la CICIG en Guatemala percibida por el senador Ligy y el asesor Tim Rieser agudiza lo que se ha mantenido como un rumor en secreto y es que se ha ido erosionando el apoyo particularmente del gobierno al comisionado Iván Velásquez y a la fiscal general Telma Aldana, algo que hace que el Congreso estadounidense condicione el apoyo económico al país. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis Agche. Y ya para finalizar, les mostramos estas imágenes. Tras terminar una audiencia general en el Vaticano, el Papa Francisco decidió saludar a los feligreses que se encontraban en el lugar. Sin embargo, no contaba con toparse con Estela Westrick, una niña de tres años de edad cuya emoción era recibir una bendición papal. Al acercarla al sumo pontífice de la Iglesia Católica, la menor saludó efusivamente y también aprovechó para arrebatarle el sagrado solideo, lo que causó sorpresa y risas en la guardia papal y en los asistentes. El Papa solo se puede quitar este sagrado solideo ante Dios, pero la menor decidió tomarlo con sus propias manos. Tras las risas, el Papa Francisco lo tomó y volvió a colocarlo sobre su cabeza. Con estas imágenes finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.